¡Suscríbete al canal! Estos en 2 dólares, estos en 1 dólar y así me dio precios como que los diferentes Pero yo no sabía ni cuáles vendía Yo vi que eran trolls y agarré toda la bolsa y ya me la llevé Entonces vamos a ver cuáles vienen Porque todavía cuando me cobraron no estaba yo checando Simplemente pues los quería todos Así que vamos a estar abriendo esta bolsita Y pues empecemos Estos los compré en el Tianguis acá en Estados Unidos donde yo vivo Pero empecemos Y voy a empezar con este Vean, es este troll bebé Y Tiene su pelito en azul Me parece que este yo lo tengo pero con el pelito rosa Y los ojos rosas Y bueno, este pues tiene el pelito azul Y sus ojitos en azul Y vean los piecitos Tiene 4 dedos acá 4 dedos acá Está bien bonito O sea, está raro pero bonito Porque es un bebé Es un bebé troll Entonces este era como que el bebecito que podías cargar O sea, las niñas en vez de traer un bebé bebé Traían un bebé troll Porque vean esto O sea, está al tamaño de un bebecito Y este es de Ace and Novelty Y de hecho este viene con su gema Pero vamos a ver qué color la trae Porque no le alcanzo a ver Supongo que azul Sí, vean Es azul Su diamantito es azul How cute Me encanta este bebé Está bien bonito Entonces de hecho que yo tengo no trae ropita Y esta ropita creo que no es de él Porque normalmente esos bebés traían como que la ropita Pero traían abierto aquí O bueno, la mayoría de este tipo de trolls Para que les vieras el La gema que traían O sea, el diamantito Y este pues no, no, no traía Entonces bueno Pero sí, es eso Está bien bonito Y pues ahora vamos Ahora sí vamos a abrir la bolsita Y bueno El primero es este Y es una Como una adita Porque vean Trae como una varita mágica Una estrellita acá Es así Tiene su pelito Color así como que fuchsia Como más tirado en el moradito Pero sí, un fuchsia así como muy intenso Pero está bien bonita Vean, trae su vestidito rosa Con puntitos Y vean que trae así como Como un velito Y así Está muy bonita Me gustó la ropita de esta Bueno, viene ella Y viene esta Vean esta Esta de hecho la tengo Pero en versión grande Que si no me equivoco Me la mandó mi amigo Eric Y pues que padre Que ahora tengo la versión pequeña también Lo único que estaba viendo Lo único que estaba viendo que esto trae Este como que trae Este lastiquito Y se le Se le zafó Pero pues eso nada más De volverle a hacer Como que el nudito Y ya No pasa nada Y pues ya va a quedar así Pero está bien bonita Vean eso Eso es esa Y estos son Trolls roos Ya ni les dije Pero los dos son Trolls roos Son los que tienen Este tipo de carita Y viene este Vean este que bonito También Esta es como una princesa Creo que este vestido No es de Trolls Se lo veo muy grande Creo que alguien se lo puso Y de hecho esta corona Yo tengo un Troll Que trae esta corona Y trae otro vestido diferente Y un vestido Así como de princesa Y es más como de Parece como de reina Creo que Como que era de alguna Tipo Barbie Y lo cortaron No sé Así se me figura Aunque bueno no Porque está cosido de acá Yo no sé A lo mejor alguien se lo hizo a esta No sé Pero estoy casi segurísima Que no es un vestido chulo Porque vean Le queda grandísimo de acá Pero está bien bonito O sea No pasa nada Se le ve lindo Y tiene su pelito En morado Y vean este Este me encantó Aquí le falta su detallito Normalmente En la manita Trae pues un detallito Un accesorio Pero este está genial Este está vestido Así como súper ochentero Como que va a ir a Al gimnasio Va a ir a correr Oh ya se cayó A lo mejor va a ir a la zumba Así Un Dos Tres Está padrísimo Pero sí Este es como un este Está como vestido Como que para ir al gimnasio Y vean Trae aquí su Su bandana Y todo Este me gustó muchísimo Este me encantó Me encantó El estilo de ropa Que trae Y todo Está genial Y el siguiente Y el siguiente es este Y este viene siendo Un 1991 TNT 1991 Y es un TNT Es un TNT troll Es este Tiene su cara así Y bueno Él es así como un Un novio Y pues está padre Vean eso Está súper bonito Tiene sus ojos azules Y su pelo en azul también Está bonito Ay vean Tiene su voz Así como la parte de atrás Así como tipo pinguno So cute Me gustó A lo mejor ellos dos Podrían estar siguiendo A cazar Así como Tantantantantant Tantantant Podría ser verdad Ah vean Y aquí es el niño Del El que trae los anillos Vean So él podría ir Allí enfrente Cargando los anillos Ya no me acuerdo Si va el niño Enfrente O atrás de ellos No creo que va Enfrente con el anillo No me acuerdo Pero vean Qué bonito So es el niño Este pelito rosa con su trajecito así para ir a entregar el anillo y aquí trae el cojincito donde se supone llevar los anillos so cute, y este también pues es un troll Bruce, y vean es más chiquito que ellos porque él es pues es un niño se supone ahí está y tenemos este que trae un montón de basuritas pero bueno, eso se compone fácilmente pero vean es este y este es un troll, no tiene marca no tiene nada, este no, aunque este me recuerda mucho a los a los Wishnick, pero podría que podría ser que este sea de imitación porque no tiene la marca, no tiene nada, pero normalmente los que tienen la carita si son como los Wishnick, entonces creo que es un Wishnick Wishnick troll, y pues tiene su cabello en rojo con sus ojitos en café, y él es chiquito también y el siguiente es este, y este estoy viendo que viene esto acá a lo mejor esta es su ropita, si esta es su ropita que padrísimo ok, este está muy padre vean, la ropita venía separada venía aquí, veo que viene otra ropa ahí también pero vean este troll es el de la lotería es el de Lucky Lottery Trolls este troll es como que para que te ganes la lotería si, me voy a decir los números para ganar entonces vean, vean su trajecito tiene aquí todos los números de este lado todos los números de este lado y dice Lucky Lottery Trolls y su cabello está genial vean, tiene el cabello de muchos colores está súper bonito este y este también es chiquito y este también es un troll rose pequeñito vamos a ponerlo aquí y viene este este saquito sí es de los trolls este sí lo lo he visto que los traen a lo mejor es de este vean, le queda perfecto esa es su ropita nada más tengo que arreglarle su cabello y así pero vean que bonito es como una capita y viene este que es un troll bebecito vean este que bonito está tiene su cabello súper rosa así como rosa fuerte rosa fuchsia eh, perdón como hot pink no, rosa fuchsia como hot pink así como este como rosa fluorescente y este es navideño vean, trae su scarf qué bonito trae su bufandita este está perfecto me llegó perfecto para la navidad porque ya estamos cerca de la navidad o no sé cuándo estén viendo esto a lo mejor ya se pasó a como soy que luego subo videos y otros y otros pero vean qué bonito está ay, love it y está bien chiquito lo voy a poner así para que no le tape la cabellota y el último es este y este es un borrador de hecho de estos tengo la colección estos salieron hace como alrededor de hace como cuatro años si no me equivoco eh sí, será cuatro años no lo acuerdo hace como cuatro años más o menos sí, más o menos salieron, la colección salió para el aniversario Target me acuerdo decía Target y de hecho salieron cuatro diferentes y yo los tengo todos pero qué padre que no estoy segura si todos eran como que o sea, sé que tengo los cuatro colores del cuerpo porque había me parece que amarillo, verde rosa creo que morado pero lo que no estoy segura es si el cabello todos eran como que con cierto cabello eso sí no me acuerdo pero vean qué bonito pero aún así pues qué padre porque los que yo tengo no los, nunca los abrí los tengo guardados pues de colección los tengo de hecho en mi pared y pues qué padre que por fin tengo uno que puedo usar no me uses ok, no te uso no, pero vean qué bonito es un borrador y pues ya ese fue el último de los que encontré el día de hoy y les digo todos esos venían en esta bolsita con excepción al grande déjenme saber cuál fue su favorito yo definitivamente este aunque me encanta ese me encanta el troll ochentero pero ese está genial aparte yo pensé que venía sin ropa y no sí trae su ropa de la lotería cuando juegue lotería me voy a llevar este troll conmigo lo voy a traer en mi bolsa para que no se me olvide y cuando juegue lotería voy a ganar con la chalupa pero bueno los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos antes de terminar el video quise mostrarles le quité la ropa a este y se la puse a esta porque ya ven que ella traía la coronita esta y esta traía el vestido ese entonces se lo cambié y pues porque le combina entonces creo que es posible que esta sea la ropa de esta y esta otra pues le puse esta ropa pero creo que se ve linda le combinó les digo no sé si así realmente debería de ser pero yo supongo que sí entonces ese cambio y creo que quedó súper bien y a esta otra pues ya le até aquí y pues ahora sí ya no se le cae la parte de acá de su ropita entonces quedó súper padre pero sí no les quería mostrarles eso antes de irme ahora sí nos vemos pronto bye mis hermosos vamos a ver vamos a ver